En el Nasser, el Nasser fue un hombre en el día de hoy, con Khalid Aziz en el señor de la Muestra Sochafía. En el que habita sobre esta reunión, el Nasser dijo en el señor de la Muestra Sochafía que no piensa en el hilar. Lo que representa este partido para todos. En especial para los aficionados al Nazar, para nosotros tiene un muy grande significado. Porque indudablemente vemos en el Hilal un equipo que sirve como un termómetro válido para comprobar nuestra evolución en el proceso de la construcción de un equipo. El Hilal es el Hilal es el Threatengat, y nos queremos sentir el comportamiento en el Dori, y nos queremos sentir el comportamiento también. ¿Por qué viene el Jouakar? yo vine acá para armar un equipo que pelee por títulos no solamente para hacer un equipo que gane partidos después analicen sin la pasión analicen los goles no obedecen a fallos estructurales son fallos individuales que tenemos que convivir con ellos porque obedecen a un proceso de formación de los jugadores tenemos que ¿Qué es lo que se llama? Y no me interrumpen, antes de que se vean. Es probablemente que te afecte a Dios. El Hylal y el Nacer. ¿Puedo llegar a la primera vez? ¿No te atrecen conmigo o no? ¿No es como una mujer? Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 El amor es muy bueno, lo que yo creo que lo es el que tiene que haber estado teniendo luchando, y lo que esta es muy bueno porque es lo que le voy a hacer. El amor es el amor es muy bueno y se despegue en el área, con salas muy difíciles, tienen muchas las ganas muy buenoes. La mejor es el amor es muy bueno y nos reiteramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . Gracias. . Gracias. . . Gracias. . Gracias. . Gracias. . Gracias. . Gracias. . . . Gracias. . Gracias. Gracias.